La Cruz Roja Delegación Veracruz retomará este jueves las brigadas médicas y llevará juguetes a los niños de las colonias de la ciudad. La institución también llamó a registrarse a quienes desean acceder a sus programas gratuitos de cirugías. Víctor Vela Rangel, coordinador de programas sociales, puntualizó que los esquemas de labio leporino y pie equinovaro son permanentes. Los programas permanentes quirúrgicos que tenemos para los niños menores de 8 años son el de labio y paladar hendido y el de pie equinovaro. Es un programa que es todo el año, los operamos con mucho gusto, no cuesta nada, es gratuito esa labor social que hace la Cruz Roja y pueden presentarse de lunes a viernes en trabajo social. Este jueves 8 de enero, la Cruz Roja reiniciará el ciclo de jornadas de salud en las colonias. Además festejará el Día de Reyes, ya que distribuirán juguetes a los niños. Mañana, pues celebrando también el Día de Reyes, nos acompañan las damas voluntarias, vamos a estar en la colonia Colina de los Pájaros, que se encuentra atrás de la ciudad industrial Bruno Pagliay y el viernes nos van a acompañar el área de juventud, los chicos que recolectaron juguetes para los niños y estaremos en una colonia que se llama el Terraplén, que está a un lado de Puente Moreno. Pues mucho gusto llevando salud, pero también pues alegría para los niños en el Día de Reyes. Afirmó que a lo largo del año, la Cruz Roja seguirá acercando la atención médica a los ciudadanos, no solo del municipio de Veracruz, sino también de zonas aledañas. Boga Reyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.